El trabajo que hicieron hoy, como para poder sacarle estos días de encima y arrancar directamente a la tarde ya con básquet, como si no hubiéramos parado. O sea, la idea era darle el descanso necesario para esta fiesta, teniendo en cuenta el tiempo que teníamos sin jugar, pero todos se llevaron un trabajo para hacer, así que es como que no hubieran terminado de entrenar. Hoy a la mañana vamos a hacer un par de evaluaciones y que se saquen un poco los días de encima y ya a la tarde arrancaremos con el trabajo específico de básquet, pensando en Barrio Parque. Están todos bien, Agustín Lozano, Andrés Landoni también, ellos hicieron un trabajo de recuperación en estos días. Tenemos solamente la baja de Juan Kelly por un problema familiar que va a estar viniendo, calculo que el jueves a la tarde, pero después todo en condiciones, esperamos que así sea porque realmente no hemos tenido ninguna situación de... O sea, nos comunicamos con los jugadores también en la parte de los que tenían que hacer recuperación y también un poco la idea de darle estos días era para que al inicio de hoy todos estemos de inicio en cero como para poder trabajar al 100%. Sí, yo muy conforme, la verdad que creo que no tuvimos grandes partidos, sí tuvimos malos partidos, pero creo que todo eso es experiencia que genera el equipo para poder mejorarla. Por ahí la expectativa es alta, no nuestra, pero la expectativa es alta por los nombres que tenemos, pero bueno, hay que trabajar en equipo y creo que hemos hecho un buen trabajo, no excelente, pero un buen trabajo.